El Universitario de Deportes convocó a conferencia de prensa para anunciar la llegada de un nuevo sponsor. Alfajeme y La Bandeira sirvieron de modelos y analizaron los últimos amistosos en Chile. Dentro de lo poco que se pudo hacer allá, hubieron muchos puntos importantes que se trabajó en la semana con el profesor, pero el resultado es otro. Hay cosas que sacar de conclusión positivas y las que no fueron positivas servirán para trabajar y mejorarlas de cara al inicio del campeonato. Pero la noticia que se robó la atención del día fue el traspaso de Roberto Siucho al One Show Evergrande del fútbol chino. A nada de ser presentado en la noche crema, el volante viajó hacia Dubái para cerrar las negociaciones que le dejarían a los de Ate la jugosa suma de un millón de dólares. Cabe resaltar que Siucho jugaría nada más y nada menos que al lado del crack brasileño Paulinho y será dirigido por el campeón mundial Fabio Canavaro.